Buenos días damas y caballero, muy buenos días Ayer barrimos, ayer ganamos, gracias a Dios ganamos con los numeritos 35, ganamos con el 35 ayer, también ganamos con el 76 Damas y caballero, aquí nos está jugando Hoy Luis repito, ya me estoy agotando de decirle lo mismo Que aquí no se está jugando con el dinero de nadie Aquí lo que se está es dando números reales, números ganadores Aquí se está usando una fórmula única para sacar los numeritos Si le dan para atrás día por día pueden mirar Que día por día hemos venido sacándonos con los numeritos que se le están dando Los numeritos que le está dando este, el rey de los números 13, damas y caballero, aquí están los numeritos para hoy A favor de jugar responsablemente y jugar con mucha fe Y suscribirse al canal, no olviden de suscribirse al canal Para que sigan ganando damas y caballero